Muchas gracias. Punto número 4. Les vamos a presentar el video explicativo que se hizo de la guía 3. Hoy lo vamos a ver todo y ya la otra semana veremos solamente la semana 2 y la siguiente la semana 3. Punto número 5. Explicación, organización de la guía y de las actividades de la semana 1. Yo voy a explicar unos puntos y luego la profe Ángela va a terminar de explicar la semana 1. Y luego vamos a hacer el cierre en el que ustedes pueden hacer preguntas y todas las dudas que tengan. Entonces, bueno, Angelita se va a presentar y luego me presento yo para que pues nos recuerden de pronto si hay niños nuevos. Ok. Good afternoon, class. Welcome to this meeting, this virtual meeting. And don't forget, my name is Ángela Bejarano. I am the English teacher of 601 and 602. I hope you enjoy this class and please ask the things you don't understand. Thank you very much. Listo, Angelita. Muchas gracias. Thank you, teacher. Okay, students. Hello, my name is Gloria Garzón. I am the teacher of 603. Welcome to this meeting. And please ask questions if you have any doubts. Bueno, niños, entonces recordamos la profe Ángela es la profe de 6162 de inglés y yo soy la profesora de, perdón, Ángela es de 6162 y yo soy la profe de inglés de 613. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ya hicimos el saludo. Entonces, nuestro segundo punto es el horario y decálogo de las reuniones. Entonces, lo voy a compartir y se los va a comentar la profe Ángela. No olviden cerrar los micrófonos, por favor, mientras estamos haciendo esto, ¿bueno? Sí, niños, y entonces, sí, lo que dice la profe, porque es que recuerden que si estamos hablando nosotras y ustedes tienen el micrófono abierto, empiezan a escuchar ustedes un eco, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos el micrófono cerrado mientras hacemos la explicación y ya, si tienen dudas, abren, perdón, no, abren el micrófono o no. Alzan la manito y luego sí les damos el turno para que pregunte. Antes no. Bueno. Entonces, estoy buscando acá el horario. Mientras la profesora Gloria comparte el horario, entonces ya ahorita lo van a ver ustedes, pero para que vayan teniendo en cuenta que este horario que estamos manejando, lo jueves de tres y media a cinco y media, se va a dar durante las tres semanas. Es decir, la próxima semana estaremos el mismo jueves de tres y media a cinco y media y es la siguiente semana de igual forma. Entonces, por favor, lo único es que deben estar pendientes del link de la invitación porque la invitación que es de hoy no es la misma para el próximo encuentro. Entonces, tienen que estar muy pendientes de esto. Otra cosa, si por decir algo, la invitación por algún problema no le llegó al correo o tuvieron algún problema, simplemente nos escriben alguna de nosotras y nosotros les compartimos el link en caso de que no les haya llegado la invitación. O sea, soluciones hay. Creo que tenemos que estar interesado en ingresar, aunque a veces se les pueden presentar muchos problemas, como el que se les estaba presentando a una niña ahorita de seis y dos. Bueno, entonces aquí en el horario virtual del sexto de inglés, que empezaba esta semana, que fue el 24 de mayo, y se terminan estos encuentros el 11 de junio. Ustedes saben que tenemos un encuentro por semana. Entonces, hora, día, el jueves, siempre va a ser el jueves. La hora siempre será de tres y media a cinco y media. Después la imagen, Glorita. Ah, ok. Las docentes que los vamos a acompañar, la profesora Gloria, que es la profesora de inglés de 6.3, y mi nombre, Ángela, que soy de 6.1, 6.2. Siempre vamos a realizar los encuentros por Teams. O sea, nosotros no vamos a cambiar de plataforma. Siempre va a ser por Teams. Bueno, ahora vamos a ver el decálogo. ¿Qué es un decálogo? Esa palabra indica que tiene 10 aspectos a tener en cuenta para un encuentro virtual. Aunque ahí hay algunas cosas que, de todas maneras, sirven muchísimo para el encuentro virtual no solamente con español, con inglés o con cualquier materia. Y también hay muchas cosas ahí que, pues, cuando estemos ya en la presencialidad en algún momento, también nos van a servir. En la primera parte aparece resaltado en amarillo el link donde ustedes pueden ingresar para recibir información de los encuentros virtuales. Están en esa página web institucional, así como información general, por ejemplo, directorios de los profesores que necesitan una constancia de quinto de primaria, las guías que se dan de cada materia, de cada asignatura. En cualquiera de esos casos pueden consultar esa página y ahí, pues, solucionan la inquietud que tengan. Bueno, en cuanto al decálogo, comenzamos con que los encuentros virtuales se llevarán a cabo por grupos de áreas. Se da inicio a las áreas de sociales, ciencias políticas, que no les corresponden a ustedes, ética, lenguaje e inglés. ¿Por qué digo ciencias políticas? Porque eso es para los cursos superiores, décimo y once. Pero de todas maneras, esas son las áreas que estamos trabajando en el grupo número dos. Como segundo lugar, como segundo aspecto del decálogo, tenemos el horario que es el mismo para las tres semanas, como les estaba comentando. Entonces, no va a cambiar ni el día ni la hora. Tendría que darse algo extraordinario para que eso sucediera. Diariamente se estará enviando la invitación al correo que debe mantener actualizado. A veces, a veces se les presentan problemas a algunos niños, es muy importante que nos avisen a las profesoras que, bueno, que ya no es ese correo, que es otro para poderle ingresar, para que le lleguen las invitaciones. Siempre se usará la plataforma Teams. Nuevamente, hay que recalcar que el enlace cambia diariamente. No es el mismo, digamos, el de hoy, no es el mismo de los siguientes dos jueves. Entonces, todos los jueves va a haber un enlace para ingresar a la clase totalmente diferente. Como punto cuatro, dice que se permitirá el ingreso hasta los primeros 20 minutos de clase, cuando sean dos horas, y los primeros 10 minutos para los encuentros en una hora. Pasado este tiempo, no se permitirá el ingreso. Aunque nosotros, si ustedes han dado cuenta, hemos sido como un poquito más permisivas, digámoslo de esa manera, porque entendemos que muchas veces hay problemas de internet. Si, digamos, ahorita la profesora Gloria expresaba que tenía un problema, pues eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, uno entiende que a veces, por más que quieran ingresar a tiempo, hay problemas que se presentan. ¿Listo? Como quinto, es que, ahí se me atraviesa la barra, durante el tiempo, ok, gracias, durante el tiempo del encuentro virtual, el docente no atenderá otro medio de comunicación, ya sea llamada telefónica, WhatsApp o correo electrónico, porque pues se entiende que está uno acá ocupado y es complicado estar dando respuesta a cualquier mensaje. Como sexto, los padres deben generar otro espacio para hablar con los docentes, diferente al encuentro sincrónico. Pues se recomienda que el acudiente, digamos, encuentre otro espacio para solucionar algún tipo de duda o de situación con los docentes, porque eso no lo podemos hacer acá durante la clase o durante el encuentro, la explicación de la guía o las indicaciones que damos. Entonces, esto es exclusivo para esa parte. Entonces, cualquier otro inconveniente, los padres simplemente se dirigen al profesor correspondiente. El estudiante debe prender la cámara cuando el docente le indique. Si no cuenta con cámara, informar al docente al iniciar la clase. Igual, pues, si se han dado cuenta, nosotros no lo hacemos muy seguido porque, pues, por lo que representa para la conectividad. O sea, el séptimo, el estudiante debe presentarse en uniforme de diario y o sudadera. Los estudiantes que por algún motivo no cuentan con el uniforme deberán presentarse con camisa blanca del uniforme. Y ya vuelvo, somos reiterativas en esto. Sí, claro, estamos de acuerdo que se ve muy bellos con el uniforme y todo esto. Pero, pues, igual, si no es posible, para nosotros una buena presentación implica es que usted esté organizado, vestido, bañado, que no esté haciendo la clase en pijama, etcétera. Entonces, es como esa parte. El octavo, el estudiante que no pueda conectarse a los encuentros virtuales programados, debe cumplir con las actividades de las guías y comunicarse con los docentes respectivos. Tenemos acá niños, yo tengo un niño aquí en sexto, que le gusta mucho ingresar y se preocupa mucho por ingresar al encuentro virtual. Pero resulta que no envía los trabajos. Entonces, eso no quiere decir, porque de dónde sacamos nosotros las notas, las sacamos de los trabajos que ustedes envían. Ustedes ingresan, tienen unos puntos, pero eso no les da lo suficiente para pasar. Entonces, es importante que usted cumpla con las actividades. A veces, si, pues, dice, profesora, los papitos dicen, es que no tenemos dinero para, bueno, para datos o para ingresar a las clases virtuales. Uno entiende la situación. Pero lo que sí es importante es que envíen los trabajos y, pues, se comunican con el respectivo docente. Como aspecto número nueve, tenemos que los estudiantes y padres de familia que tengan inquietudes de alguna asignatura deberán comunicarse con el docente respectivo, ya sea por correo, WhatsApp o llamada. Y esperar la respuesta, la cual no se hará como muy de forma inmediata, porque, pues, los profesores estaremos ocupados, pero en algún momento el profesor responderá la inquietud. Y, por último, el décimo aspecto de este decálogo. Cualquier inquietud debe realizarse de manera respetuosa. Acuérdense, eso funciona no tanto, pues, no solo para la virtualidad, sino también para la presencialidad. Siempre, siempre es importante hablar de forma respetuosa entre compañeros y cuando se dirijan también a su profesor usando los canales de comunicación que se han generado para tal fin. Bueno, ese sería el decálogo, que, pues, espero que lo tengan en cuenta, no solamente para español e inglés, sino para todas las asignaturas. Bueno, mis niños, gracias. Listo, Ángela, muchas gracias. Entonces, bueno, seguimos con el punto número tres, que es el canal de YouTube. Entonces, me esperan unos segunditos mientras lo comparto. Y entonces, les vamos a explicar todas las cosas que contiene el canal de YouTube, pues, para que ustedes se suscriban, puedan ver los videos, puedan reforzar lo que hacemos en estas sesiones. Entonces, es muy importante que conozcamos este canal. En este canal, ustedes van a encontrar muchos videos, muchos recursos que les van a servir para la asignatura de inglés. Entonces, Angelita, me comenta si ya se ve el canal en pantalla. No, señor. Yo no lo veo. Ah, ya, ya, Gloria. Listo. Entonces, niños, bueno, este es el canal de ti. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya les puedo explicar. Bueno, este es el canal de YouTube de inglés. Ustedes, acá en la parte de arriba, ven el eslogan de nuestro, bueno, el logo, el logo de nuestra materia, que es Play, Learn and Grow Together, que significa jugar, aprender y crecer juntos, ¿cierto? Luego aparece acá abajo otra vez los mismos muñequitos. Aparece la cantidad de suscriptores. Tenemos hasta el momento 196, pero es que en el colegio somos 500. Entonces, la idea es que debemos llegar a ese número. Acá aparece el nombre del canal, que se llama English Teacher CNH. Entonces, me gustaría que alguno de los niños alzara la manito a la profe Ángela, les da el turno, y me digan qué significa ese nombre en español. English Teacher CNH. Si alguno sabe, es un nombre fácil. Profesoras de inglés o inglés profesoras. Profesoras de inglés, sí, perfecto. English Teachers, entonces, profesoras de inglés. ¿Y qué significan estas tres letras al lado CNH? Colegio Nuevo Horizonte. Ah, muy bien. Exacto, que pues no pusimos el nombre porque quedaría muy largo, pero entonces sí pusimos las iniciales. Perfecto, bueno, acá no me aparece el botón porque pues yo estoy suscrita al canal, pero entonces acá donde dice personalizar canal a ustedes, los que no están suscritos, va a aparecer un botoncito rojo que dice suscribirse, ¿sí? Entonces, ustedes le dan clic y ahí ya los suscriben, o sea, ya quedan suscritos, pero tiene que estar abierto su correo de Gmail, ya sea en el computador o en el celular, para que los deje suscribirse. Entonces, luego aparecen abajo varias pestañitas, dice una pestañita página principal, ahí aparecen algunos videos, no aparecen todos. Luego aparece otra pestaña que se llama videos, otra que se llama listas de reproducción, canales y acerca de. Me interesa especialmente que ustedes entren a la parte que dice listas de reproducción, ¿sí? Acá le estoy dando clic. Entonces, en esa parte de listas de reproducción, ustedes van a encontrar unas carpetas y dentro de cada carpeta están los videos y están por temas. Entonces, la primera carpeta se llama teachers, en esa carpeta ustedes van a encontrar los saludos de las tres profesoras de inglés de la sede a jornada tarde. Entonces, la profe Ángela, que está acá conmigo, yo que soy la profe Gloria Garzón y la profe Claudia, que ya dicta en otros cursos. Bueno, luego está la carpeta de material de apoyo. Nosotros acá lo que hicimos fue poner los videos que aparecen en las guías, ¿sí? Desde la guía 1 hasta la guía 3 que llevamos hasta el momento, los enlaces que se han podido subir, ahí están. La tercera carpeta se titula horarios encuentros virtuales, ahí aparecen los horarios del primer periodo de todos los cursos de sexto a once y aparece, acá este video que está en color naranja, aparecen los horarios de este periodo. Ya la otra semana les vamos a poner ese video para que ustedes, pues, lo puedan ver. Luego aparecen otras, dime. Señor, que puede bajar la pantalla, es que estoy buscando ya la página ya del colegio de inglés. Bueno, espera, termino de explicar, termino de explicar y ya después puedes ver el enlace. Bueno, entonces, como les comentaba, acá aparecen unas carpetas que dice grado once, grado décimo, grado noveno, grado octavo, grado séptimo y grado sexto, encuentros virtuales. Entonces, en esas carpetas, nosotras hemos subido las reuniones virtuales que se han grabado. O sea, por ejemplo, esta reunión de hoy que se está grabando, nosotras la subimos en esta semana al canal y de pronto los niños que tienen dificultades en ingresar o que por lo menos ahorita están y que el internet les falla y salen o escuchan entrecortado, ustedes después van a poder mirar acá la grabación y la grabación ya no va a aparecer con esos problemas. O también, si ustedes conocen algún compañerito o compañerita que no pueda estar en las clases, ustedes le cuentan que acá pueden encontrar las clases grabadas. Por ejemplo, acá tenemos las clases grabadas del periodo número uno. Entonces, por ejemplo, si usted no pudo ingresar a esas clases, usted busca acá. Entonces, en este caso, grado sexto, entra y ahí están las clases grabadas del periodo pasado, las tres clases que tuvimos. Entonces, o si hay niños nuevos también, ustedes pueden ingresar ahí. Ahí están las clases que se han grabado. Está la explicación de las guías, la participación de sus compañeros. Entonces, es importante ingresar. Eso también para el que haya entrado también lo puede hacer como para recordar lo que se hizo. Luego encontramos una carpeta que se llama videos explicativos guías 2021. Hasta el momento hay siete videos. O sea, aparece la guía número uno, que fue la misma para todos los cursos al inicio. Y luego aparece por ciclos. Entonces, aparece la guía de sexto y séptimo, de octavo y noveno, de décimo y once. Entonces, acá ustedes pueden encontrar las guías del periodo pasado y la número tres de este periodo. Y la última carpeta se llama 2020 o 2020. Acá está un video de lo que se hizo el año pasado en inglés. Entonces, yo sí les pido que ustedes aprovechen este canal, ingresen, conozcan todos los videos, las carpetas, porque les van a servir mucho para reforzar lo que hacemos en la clase. Listo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y vamos a pasar al punto número cuatro de nuestra agenda, que es el video explicativo que hicimos para este ciclo. Entonces, es el mismo video para los cursos sexto y séptimo. O sea, lo hicimos por ciclo. Hay un video para sexto y séptimo, hay otro video para octavo y noveno y hay otro para décimo y once. Entonces, me esperan unos segunditos mientras abro el video y ya lo compartimos. Entonces, les recomiendo que para el video ustedes, si tienen una hojita, una hojita y un esferito o un lápiz, pueden ir tomando apuntes del video. Por si tienen algunas dudas, entonces les va a servir esa parte para que nosotras les contestemos ahorita. Entonces, vamos a mirar el video con mucha atención. Les recomiendo entonces tener el micrófono cerrado y prestar atención mientras ponemos el video. Ya se ve, ya se ve, listo, perfecto. Entonces, ya lo voy a compartir, niños. Entonces, vamos a prestar mucha atención mientras vemos el video. Me avisas, Ángela, cuando lo pongas y se escucha. Ya. Listo. Buenas tardes, estudiantes. Voy a darles las direcciones para resolver la guía inglés número tres. En las primeras partes, vas a encontrar los nombres de los profesores de inglés para cada grupo. Ángela Bejarano, 601 y 602. Gloria Estela Garzón, 603 y 703. Claudia Liliana González, 701 y 702. Y al frente de cada uno de ellos aparece el WhatsApp y el correo por los cuales te puedes comunicar con cada una de las docentes. The achievements, los logros, for this guy are. Primero, lee y comprende textos narrativos. Reads and understand narrative text. Segundo, practica vocabulario en inglés acerca del agua limpia y saneamiento. Two. ¿Pero será que pende incomodar? Lo que pasa es que no sale la pantalla. Se escucha, pero no corre el video, ¿me entiendes? Se escucha, pero no se ve, va corriendo. Ah, está como lento. Sí, está lento. Sí, niños, es que es problema del internet. ¿Lo pongo otra vez? No, pues déjalo a él, que de dónde está un sonando, a ver si, achievements, está hablando de los indicadores de logro. Listo, entonces lo, bueno, seguimos a ver, sí, niños, es que el problema, por eso les digo, pues acá lo vamos a ver, pero pues ustedes después entran al canal y ya pueden ver el video todas las veces que necesiten, pues porque lo que les digo, como estamos acá en este momento, el internet falla, por eso se ve así como lento. Escucha y practica textos orales, canción. Three. Listen and practices oral text, song. Cuatro. Elabora un rompecabezas con una imagen sobre el agua. Four. Makes a puzzle with a picture of one of the ways of hearing of water. Como en la guía número dos, la guía tres también está dividida en tres semanas. Week number one. It goes from May 24 to May 30. Comenzando la guía número uno, vas a darte cuenta que aparecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta vez los colocamos en inglés para que los practiques. Por favor, los traduces todos para que los tengas en cuenta. First, go to the following English channel and subscribe. Then, look for the video of guide number three, six, and seven grades and watch the explanation. Entra al siguiente canal de inglés y suscríbete. Luego, busca el video de la guía tres de sexto y séptimo y observa la explicación. Segundo, go to the following link so you can expand your knowledge about clean water and sanitation. After you watch the video, draw a picture and write a sentence in English about what worries you the most about water on our planet or country. Ingresa al siguiente link para que amplíes tus conocimientos sobre agua limpia y saneamiento. Después de ver el video, haz un dibujo y escribe una frase en inglés acerca de lo que más te preocupa sobre el agua en nuestro planeta o país. Three, read the following text about the importance of clean water and sanitation. Ops six. Lee el siguiente texto acerca de la importancia del agua limpia y el saneamiento. Objetivo de desarrollo sostenible número seis. Four, go to the next link and download this application in your cell phone. You can use it without internet. Practice at least five minutes every day. Ingresa al siguiente enlace y descarga esta aplicación en tu celular. Puedes utilizarla sin internet. Practica al menos cinco minutos cada día. Fifth, look at the pictures and identify the sources of fresh water that are on our planet. Write their names under each picture in English. Translate the words into Spanish and study the vocabulary. Veamos algunas fuentes de agua dulce que hay en nuestro planeta. Escribe el nombre que corresponde debajo de cada dibujo en inglés. Traduce las palabras a español y estudia. Traduce la introducción y las legendas en el tesoro de Quilcacé. Verás que mencionan ríos, charcos, dibujar el mapa del departamento del Cauca y ubicar sus principales ríos. No olvides escribir los nombres. Week number two. It goes from May 31st to June 6th. Seven. Watch the following video, El Son of Michael Jackson. No se ve. Perdón. No se ve la dos. No corrió a la semana dos. Ah, ya. Ya, ya, ya. Listo. With the first ten lines of the song, it's not necessary you sing. Mira el siguiente video, Canción de la Tierra, de Michael Jackson. Escúchala e intenta cantarla. Practica y repite varias veces. Graba un audio con las diez primeras líneas de la canción. No es necesario cantarlas. Eight. Go to the following link and watch the video of How to Take Care of Water. Ingresa al siguiente enlace y observa el video de Cómo Cuidar el Agua. Nine. Write in English the following sentences. Then, choose one of them and make a poster include a picture and the sentence in English. Escribe en español las siguientes frases. Luego, escoge una de ellas y realiza un afiche. Incluye un dibujo y la frase en inglés. Eight. Drop by drop, the water runs out. B. Water is an essential right for life. C. We have to take care of water and to protect it. Ten. Match each sentence with its corresponding name in English. Study the sentences. Relaciona cada frase con su correspondiente forma en inglés. Estudia las oraciones. Week number three. It goes from June 7 to June 13. Eleven. No corre. No corrió, Claudia. There is picture. Use the information. Gloria, no corrió. Escribe la oración correcta en inglés debajo de cada dibujo. Utiliza la información del numeral 10. Twelve. Vocabulary to study. Look up the meaning of the words of this in Spanish. No está corriendo. No, ya, 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 ya corrió al doce. Spanish and study them. Vocabulary para estudiar. Busca el significado de las palabras de la lista en español y estúdialas. Thirteen. Final project. Proyecto final. Make a puzzle with a picture of one of the ways of caring for water and include one sentence in English. Play with your family and record a video. Be creative and the design of the puzzle. Look at some examples. Proyecto final. Elabora un rompecabezas con una imagen sobre una de las formas de cómo cuidar el agua e incluye una oración en inglés. Juega con tu familia y graba un video. Sé creativo en el diseño del rompecabezas. The word is your hand. No corrió. No corrió, Claudia. Glorita, no corrió, pero entonces pienso, pues, que el niño que esté interesado me dice y yo le envío el video. ¿Listo? Sí. Cuenta tu dedicación y respuestas. Autoevalúate. Sí, ya va a terminar y ya lo... La recomendación es que ustedes realicen las actividades semana por semana y las envíen en las fechas establecidas. Obviamente, las pedimos nuevamente que por favor lo hagan de manera organizada, que hagan completas las semanas y envíen semana por semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Están presentando ya para que no tengan problemas de internet. Sí, 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 lo que les digo es que el problema es que hasta ahora, pues, el internet está fallando mucho. Entonces, por eso nos toca ya mirar ustedes, ya teniendo el canal, ya ustedes pueden entrar en otro momento a mirar esta parte. Entonces, me esperan un segundito, estoy buscando la guía. Ahorita seguimos con el video de agua limpia y saneamiento, ¿sí? Sí, voy a explicar los primeros puntos, pero es que no, creo que el video no lo vamos a poder poner porque lo estoy buscando y está re lento este computador. Ok. ¿Ya se dejó de compartir la pantalla del video? Sí, señora. Ah, listo, perfecto. Y es pichos. Muy bien. Bueno, niños, del video que alcanzamos a ver, bueno, lo poquito que alcanzaron a ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido? No, señora, está todo claro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya ahorita vamos a empezar. Dime cuál. La canción de Michael Jackson, ¿ya no la habíamos hecho en la guía pasada? Sí, señora, se había hecho en la guía pasada, pero ustedes simplemente habían hecho la transcripción de la canción, lo hicieron en español y lo hicieron en inglés, si ustedes lo recuerdan. Ahora lo que se les está pidiendo, solicitando, es que la escuchen muy bien y tengan atención a las 10 primeras líneas de la canción para que las aprendan. A pronunciar perfectamente en inglés. Cuando ustedes ya la hayan escuchado varias veces, recuerda que les dijimos que le tuvieran en cuenta que le vamos a trabajar durante este año. Entonces, ustedes lo que hacen es escucharla y ir leyendo el trabajo, la oración en inglés. Y cuando ya tengan bien claro cómo se pronuncian esas 10 primeras líneas, simplemente graban un audio diciéndola. Ahí dice que no es necesario cantar porque hay niños que no les gusta cantar, entonces simplemente les vamos a evaluar su excelente pronunciación. No se pueden inventar nada, sino es escuchando la canción y aprendiendo cómo se pronuncian las primeras 10 líneas. ¿Quedó claro? Sí, o sea, todo el año vamos a trabajar la canción. Estamos haciendo como por etapa, entonces en el primer periodo simplemente, bueno, ustedes buscaron la canción y la escribieron en inglés y en español. Ya en este segundo periodo ya van a empezar a practicar la pronunciación y van a grabar el audio de la letra, de los 10 primeros rengloncitos. Y ya en el último periodo, exacto, en inglés. Y ya en el último periodo ya la idea es cantarla, entonces por eso se ha hecho así, por proceso, por cada periodo. Pero todo el año vamos a trabajar la canción y esa canción se está trabajando en todos los cursos. Listo, entonces ya se ve la guía en pantalla. Sí, señora. Listo, niños. Sí, señora. Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, señora. Yes, teacher. Muy bien, muy bien. Entonces, niños, esta es la guía de humanidades, ¿sí? Entonces en la primera página aparece la portada que dice Cartilla Aprende en Casa, ciclo 3, sexto y séptimo. Y luego aparece el nombre del colegio, el lema del colegio que es un nuevo horizonte, una nueva esperanza de vida. Voy bajando acá la guía. Aparecen varias materias, entonces deportes, biología, sociales, y aparece una que es la que resaltamos, que dice proyecto, le comuniquémonos con sentido y significación. Entonces el proyecto le hace parte de humanidades. Luego aparece el escudo del colegio, acá el símbolo de Aprende en Casa. Hola, profesora. Dime. La niña Solinei dijo que no puede estar más en la clase porque se tiene que ir. Bueno, entonces ella después puede mirar la grabación de la clase en el canal de YouTube. Después les mandamos ese enlace. ¿Listo? Ok, profe. Ya le digo. Listo. Listo. En la siguiente página aparece acá en título grande, área de humanidades. Entonces recordemos, área de humanidades es la mamá y tiene dos hijitos. El hijito uno se llama español y el hijito dos se llama inglés. Acá aparece el curso sexto y séptimo guía número tres. Entonces para que recordemos que en esta guía están pegadas las dos materias. Luego aparece el logo, el logo de humanidades que es este miquito. Se hizo en un concurso del año pasado, se escogió, está acá con naturaleza, nubecitas. ¿Listo? Bueno. Luego después ya encontramos la guía, la guía número tres. Entonces, English Guide Number Three. Como ustedes vieron en el video, acá aparecen los contactos de las profesoras. Muy importante que ustedes recuerden. La profe Ángela Abejarano dicta en 6.1 y 6.2. La profe Gloria, que soy yo, dictó en 6.3 y 7.3. Y la profe Claudia dicta en 7.1 y 7.2. Y acá aparece el WhatsApp y el correo de cada una de nosotras. ¿Listo? El niño, la niña que tiene el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre porque si no se escucha eco. Bueno, luego aparece una recomendación que le hicimos al papá de cada uno de ustedes, al padre de familia y una recomendación para ustedes. Entonces las voy a leer. Dice, señor padre de familia, agradecemos el acompañamiento a su hijo en el desarrollo de las actividades propuestas. Eso es para los papás, que los papás estén pendientes, que ustedes sí estén desarrollando los trabajos que se les asignan. Y la segunda recomendación es para ustedes. Querido estudiante, recuerda leer con atención las instrucciones. O sea, es muy importante que ustedes lean toda la guía antes de empezar a hacer los puntos. Desarrollar la guía completa en el cuaderno de inglés, ¿cierto? No lo vamos a hacer en otro cuaderno de otra materia. Y en el envío de las evidencias no olvides indicar tu nombre completo, curso y asignatura. Entonces cuando ustedes nos envíen los trabajos, ya sea por correo o por WhatsApp, deben incluir esas tres cosas. El curso, el nombre y la asignatura. Porque nosotras dictamos en muchos cursos y si usted no pone el nombre o no pone los datos, no se le puede calificar. Y el letrerito que pusimos acá, que es lo más importante, no es necesario imprimir la guía. Esta guía, por ejemplo, tiene 15 páginas. No es necesario que usted la imprima. Simplemente usted la mira en su cuaderno. Digo, la mira en el celular o en el computador y la desarrolla en el cuaderno. Entonces tengan en cuenta que no se les está pidiendo que impriman toda la guía. En el cuaderno, ¿qué necesitamos que usted escriba? Va a escribir las preguntas y las respuestas. No necesitamos que escriba estos contactos, ni la instrucción, ni que haga estos muñequitos. Nada de eso. Solamente pone pregunta y respuesta. Luego aparecen los logros que ya se explicaron en el video. Y posteriormente aparece este saludo de las tres profesoras. Entonces recordemos, acá está la profesora Ángela. Estoy yo, que soy la profesora Gloria. Y la profe Claudia. Entonces el saludo que pusimos es el siguiente. Hola, querido estudiante. Las docentes de inglés te invitamos a reflexionar sobre el cuidado del agua y saneamiento. Y a leer con mucha atención las leyendas del tesoro de Quilcacé. Donde encontrarás ejemplos de las riquezas hídricas que se encuentran en el departamento del Cauca. Entonces para los niños que miren esta guía, en esta guía número 3 no están esas leyendas. Tienen que buscarla en la guía 2. ¿Listo? Entonces, si no la tienen o la pueden pedir o ustedes en la página de Red P del Colegio buscan esa guía y la descargan. En esa guía sí están las leyendas porque la van a necesitar para hacer el punto 6 de esta guía. ¿Listo? Después aparece la semana número 1 que va del 24 de mayo al 30. Es decir, desde el lunes hasta el domingo. Aparece este cuadro que lo vimos en el primer periodo. Son los objetivos de desarrollo sostenible. Están en inglés. Entonces es muy importante que ustedes también los tengan en español. Que sepan qué significa cada uno. Profesor, ¿le toca escribirlos? Pues sería bueno que los tengan en el cuaderno, sí. Entonces, si ustedes ven en la guía, está resaltado con esta flecha azul el número 6 que es Clean Water and Sanitation. Que quiere decir agua limpia y saneamiento, ¿sí? Ese es lo que vamos a trabajar este periodo en inglés. Después aparece el punto número 1. En ese punto número 1 ustedes deben entrar a este enlace que está en color azul, ¿sí? Si ustedes tienen la guía en PDF le dan clic y ahí los lleva inmediatamente al canal que yo expliqué de inglés. Entonces ustedes van a entrar al canal, van a suscribirse. Si no lo han hecho, el niño que ya lo hizo no tiene que suscribirse nuevamente. Luego, ¿qué van a hacer dentro del canal? Van a buscar el video de la guía 3, sexto y séptimo, que fue el que puse hoy, pero pues que se había entrecortado por el internet. Y van a mirar la explicación. Esa explicación ustedes la pueden mirar varias veces hasta que les quede claro todos los puntos, ¿sí? Entonces, mira, acá está un pantallazo del canal. Este botoncito es el que no me sale a mí porque yo ya estoy suscrita. Entonces, ustedes buscan el canal, que es en este enlace azul, y donde aparezca el botón rojo le dan clic. Entonces, recordemos que acá están todas las secciones, entran por esta que se llama listas de reproducción. Bueno, ese es el punto número uno. El punto número dos, ustedes van a ingresar a este enlace. Como les comentaba ahorita, mi internet está muy lento, entonces lo estoy buscando, no me lo deja poner. Pero ustedes lo van a mirar en su casita. Ese video es sobre el agua limpia y saneamiento, ¿sí? O sea, sobre el tema general. Entonces, ahí es un video corto, dura como dos minuticos. Ustedes lo van a mirar. Después de que miren el video, entonces van a hacer un dibujo. En el cuaderno lo van a colorear, lo van a hacer bien bonito, un dibujo grande. Y luego van a escribir una frase en inglés acerca de lo que más les preocupa sobre el agua en nuestro planeta o país. Sí, entonces ustedes, bueno, lo que han visto, lo que saben en noticias y con base en el video, pues van a hacer esa frase. Gloria, qué pena te interrumpo ahí. Resulta que ya he recibido como uno o dos trabajos que han empezado a enviar eños que hacen, que tratan de hacer todo al tiempo y lo que lo hacen es incompleto. Entonces, por ejemplo, a mí desde el punto dos piensan que solo ver el video y no hacen lo que tú estás explicando. Es decir, ese dibujo más la frase en inglés o hacen solo el dibujo, pero no escriben la frase en inglés. Entonces, qué es lo que más me preocupa del agua, por ejemplo, en mi país. Por ejemplo, yo puedo decir me preocupa la contaminación, que las personas contaminen los ríos, por ejemplo. Entonces, hago el dibujo y esa oración la escribo en inglés. Entonces, así es que deben hacer el punto dos, pero lo están enviando o solo el dibujo o lo pasan por alto. No lo están haciendo. Bueno, por eso es que hay que leer muy bien cada punto. Bueno, gracias. Sí, o hay niños que lo que tú dices, ellos simplemente ven el video y no hacen ni el dibujo ni la frase. Entonces, ojo con eso, que hay que hacer las actividades porque eso va bajando puntos. Entonces, si ustedes nos entregan la guía incompleta, pues ahí va bajando la nota. Bueno, el tercer punto dice, lee el siguiente texto acerca de la importancia del agua limpia y saneamiento. Lo tomamos del objetivo de desarrollo sostenible número 6. Entonces, me gustaría que algún niño o alguna niña nos colaborara con la lectura. Entonces, alzan la manito y la profe Ángela les da el turno. A ver, ¿quién alzó la mano? Aquí hay alguien que mantiene la mano arriba, pero no sé quién es, no la veo acá. Pero es que la tiene arriba hace tiempos. No sé, ¿quién quiere leer? Yo creo que es Carol López. Ah, ok. Sí, que baje la mano porque aquí le aparece arriba todo el tiempo. ¿Quién quiere comenzar a leer el primer párrafo? A ver. Yo veo alzada la manito de María Gracia. ¿Y Quintana? ¿Y Merli? Sí, Quintana Merlis. Entonces, María Gracia. Creo que yo tengo la mano abajo. ¿No? ¿Quién tiene la mano abajo? Yo, yo no la tengo arriba. Dime el nombre. No sé, que no se ve. ¿Merlis? ¿Nos quieres colaborar con la lectura? Sí, señora. Listo, desde el titulito que está en color rojo. Adjetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible. El saneamiento para todos. La escasez de agua afecta a más del 400% de las poblaciones mundiales. 40%. 40. Sí, señora. Cifra de... Profesora, es que no se me ve bien. Se ve borroso. Ah, a mí también, profe. Bueno, si quieren, les colaboro con el primer párrafo y van mirando. Listo. La escasez de agua... No, yo no veo bien. No te preocupes. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Cifra que crecerá con el aumento de las temperaturas globales, producto del cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para el 2050. ¿Alguien ya tiene mejor visibilidad para que nos colabore con el segundo párrafo? ¿Nadie? Hoy están muy parcos. Sí. Sigamos. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en el 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles. Si queremos mitigar la escasez del agua, es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas, humedales y ríos. Entonces, alguien que me diga por qué es tan importante el agua, por qué, qué pasa si no tenemos agua. ¿Quién me dice eso? Al sola mano. Ay, es que yo no veo acá, Glorita, no me deja ver. Espérate, miro. Tiene ahí tres manos levantadas. Sí, veo la niña Quintana Merlis, entonces contesta la pregunta de la profe. Sí, pues nosotros sin agua no podríamos cocinar, no podíamos bañarnos, no podíamos lavar la ropa, ni cocinar los alimentos, no podemos hacer nada sin el agua. Vivir, no podemos vivir. Exacto. ¿Quién sigue? Miguel Malagón, la niña Quintana, por favor, baja la manito. Profe, ya la bajé. Ya. Listo. Miguel. Nos moriríamos de sed y para los alimentos también necesitaríamos agua para las frutas, para lavarlas y para hacer el jugo. Muy bien. Para cultivarlas, ya se sabe. Listo, Miguel, gracias, baja la manito. Sigue Wilmer. Pues habrían sequías. Habrían. Habrían sequías. Sí. Morirían los animales si los cultivos no crecerían. Muy bien. Perfecto. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos objetivos de desarrollo sostenible aparecían en el afiche que les mostré al comienzo? ¿Alguno recuerda cuántos objetivos son? Wilmer. Diecisiete. Perfecto. Muy bien. Son diecisiete. Diecisiete. Y en inglés vamos a ver uno por periodo. Listo. Uno cada periodo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de gente en el mundo que está sin agua? Ese está en el texto. En el texto que leyó la profe Ángela. ¿Cuál es el porcentaje de personas en el agua sin mundo? Sin agua, perdón. Cuatrocientos, cuatrocientos, cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Eso. Quítale un cerito. Cuarenta por ciento. Si cuarenta por ciento es, imagínese, del cien por ciento de personas en el mundo, cuarenta están sin agua. O sea, eso es un porcentaje muy grande. Si lo asimilamos, por ejemplo, a cien, digamos, de cien personas, de esas cien personas, cuarenta están sin agua. Y sesenta si tienen agua. Muy bien. Bueno, tengo otra pregunta. O bueno, me gustaría que ustedes pensaran en una solución para cuidar el agua. ¿Cómo podemos cuidar el agua en la casa? Entonces, bueno, miremos acá. Hay varios niños alzando la manito. La idea es no repetir la solución. Entonces, si usted escuchó una solución del compañero, me dice otra diferente. Entonces, está alzando la manito Esteban. No, profe, yo ya la bajé. Ok, Wilmer. Pensemos soluciones para cuidar el agua desde nuestra casa. ¿Ustedes qué harían para cuidar el agua? Yo recogería el agua en las lloviznas. Sí. Esto no, esto recogería agua en botellas. Sí. Para, esto para cepillarnos los dientes, yo recogería un vaso con agua y con eso me lo cepillaría. Muy, muy bien. Muy bien. Listo, Wilmer. Muy bien esa solución. La niña Quintana, ¿qué otra solución plantearías para cuidar el agua? Que cuando uno se fuera a cepillar, que cerrara la llave. Sí. Al cepillarse, recogeríamos agua. De una vez haríamos la comida, obvio, sí. Y no tirar la basura ni contaminar los ríos. Ah, muy bien. Eso es muy importante, principalmente eso, porque si contaminamos los ríos, de ahí es donde se saca el agua. Bueno, está alzando la manito. Bájala manito los que ya contestaron, ¿listo? Veo a... Dice Brian Camilo Cala, pero creo que es Nani Cala. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué es Nani? Pues yo tengo una solución, como yo tengo un perro y tenemos a veces un patio. Nuestra lavadora está como dañadita y eso da más agua de lo normal. Entonces mi mamá recoge agua en los baldes y lava el patio. Ok. Pretty good. Listo. Veo que está alzando la manito Heidi Dayana Pulesio. Reutilizar el agua en la lavadora para descargar el baño. Excelente. Muy buena idea. ¿Alguna otra solución que tengan para ahorrar agua, para cuidarla? ¿Quién dijo yo, profe? No, es echar el agua. Repíteme la idea. Que yo reciclo agua en mi lavadora y entonces del jabón, lavo el baño y después saco un agua limpia de la lavadora y enjuago el baño. No, 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 no. Ah, listo, muy bien. Veo la manito de Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué idea tienes para cuidar el agua? Ya, profe, yo ya respondí. Bajo la mano, ya bajo la mano. Ah, ya es que te veía la mano alzada. María Gracia. Profe, que mientras nos estamos bañando, cerremos el grifo para no malgastar agua. Excelente. Ah, muy bien, exacto, que si usted está en la ducha, no la deje ahí dos horas abiertas, ¿cierto? Mientras se jabona. Exacto, listo. Y la última pregunta que tengo, ¿para qué utilizamos el agua potable en la casa? ¿Ustedes saben qué es agua potable? Alguien alzó la mano acá, pero es que no. No, no me aparece ningún niño, ¿será que me llega? Sí, el agua potable, ¿esto es agua limpia que se puede beber? Listo, muy bien eso, entonces el agua potable es la que esa es el agua limpia. Entonces ya nos dijo acá el estudiante que se puede beber. ¿Qué otros usos le damos al agua potable? Profe, ¿es adaptada para el consumo humano? Very good, Heidi Dayana, que se puede tomar, que es apta para el consumo humano. Ok, good. Wilmer, bajas la mano, por favor. Cuando termines tu intervención, vas bajando la manita. ¿Listo, Wilmer? Thank you, Heidi, ok. Merlis, Quintana, Merlis. Profesora, también el agua se utiliza para lavar los baños, el piso de la casa, el patio. También se utiliza para hacer las comidas y los jugos. Ok, Esteban. Ya, esa nos sirve para lavarnos los dientes, pues hacer todo tipo de jugos, ya sean limonadas, etc. Ok, Esteban. Ok, Esteban. María Gracia. Profesora, el agua potable sirve para cocinar y para beber. Bienvenido, María Gracia. Ok, Florita. Y para ser jugo, profe. Ok. Bueno, eso les encanta el jugo a estos niños porque siempre hablan del jugo. Sí, lo han nombrado bastante. Listo, niños. Entonces, bueno, antes de pasar al cuarto punto que lo va a explicar la profe Ángela, me gustaría que alguno de ustedes me describiera esta imagen que está acá con la foto. La foto y acá el mensajito al lado, el objetivo número 6. Entonces, ¿alguno que me describa la imagen? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Merlis Quintana. Listo, Merlis, descríbeme la foto. ¿Qué ves en la foto? Yo bebo a una persona lavándose las manos. ¿Y cómo es el agua con la que se está bañando las manos? ¿Potable? Sí. Limpia. Limpia, ¿cierto? Es agua limpia. Se ve transparente, ¿cierto? No es agua sucia ni con mugre, sino se ve un agua muy cristalina. Listo, niños. Entonces, vamos a continuar con los puntos 4 y 5 y 6 que los va a explicar la profe Ángela. Ok. Bueno, todos cierren los micrófonos y bajan la manita. Gracias. En el punto 4, dice, go to the next link and download this application in your cell phone. You can use it without the internet. Practice at least five minutes every day. Entonces, la idea es que ustedes ingresen a ese link que aparece ahí en azulito para que descarguen en su celular esa aplicación. Cuando la vayan a descargar, en el momento de descargarla, sí requieren tener datos o, bueno, estar eso. Pero después, cuando ya la vayan a utilizar, como ya la descargaron en su celular, ya no es necesario tener el internet. Entonces, ¿qué es lo que se te solicita? Que es una forma muy importante de practicar y adquirir nuevo vocabulario en inglés. Que es que a veces uno pierde el tiempo haciendo como cosas que no le aportan nada. En cambio, esto, si ustedes utilizan cinco días, cinco minutos de su tiempo al día, van a mejorar muchísimo en inglés. Van a aprender muchísimo vocabulario. Porque la base para que le vaya uno bien en inglés es tener un buen vocabulario. O sea, ver mucho vocabulario de profesiones, los colores, los animales, los árboles, bueno, toda clase de vocabulario que se pueda conseguir. Entre más vocabulario ustedes conozcan, entre más vocabulario tengan ustedes acceso, pues quiere decir que su nivel de inglés va a mejorar. Entonces, la idea es que ustedes de verdad descarguen esa aplicación y puedan practicar al menos cinco minutos al día, que eso es poquito tiempo, realmente. Entonces, pues la invitación es para eso. No sé, Merlis, ¿quieres decir algo? Wilmer también, que los veo con la mano alzada. Sí, profe, porque si uno no aprende el vocabulario, pues uno va a viajar a otros países y no sabe cuál es su vocabulario, no sabe cómo hablarles. Sí, claro, porque no sabe uno ni pedir una hamburguesa, ¿cierto? Entonces, toca aprender vocabulario. ¿Y tú qué dices, Wilmer? ¿Lo que soporta una evidencia de la aplicación, una foto o algo? Bueno, nosotros vamos a estar preguntando, entonces, más o menos nos vamos a enterar de quién, la próxima clase vamos a hacer unas preguntas sobre esa aplicación. Pero si ustedes pueden hacer un pantallazo de que ya bajaron la aplicación y que están trabajando ahí, pues está bien, no hay problema. ¿Listo? Lo importante es que sean ustedes muy disciplinados de hacer siempre cinco minutos, vean, niños. Yo les digo, yo pues sí, yo hablo inglés, pero yo estoy estudiando francés hace como unas tres meses, creo, cuatro meses, y empecé a estudiar francés también por una aplicación, así como la que le estamos aconsejando a ustedes. Y ustedes no se imaginan la cantidad de vocabulario que yo ya sé en francés. Entonces, estoy muy contenta. Y también es lo mismo, son cinco minuticos diarios, no es más, y uno aprende mucho. Yo tengo una libretica, y entonces, por decir algo, estamos viendo el tema sobre la comida, por ejemplo. Y entonces yo voy sacando y voy anotando las palabras en mi libreta. Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo con inglés. Por favor, cierran los micrófonos los niños que lo tienen abierto. Gracias, cuéntame. Profesora. Señora. ¿Será que usted puede decir una palabrita en francés? Ah, ok. Bien, bien. Mais vous... Estés nerviosa. Cómo noека, soy Angela. Yo soy el profesor. ya lo dije me da timidez porque estoy aprendiendo pero se aprende uno yo no sabía nada nada es nada y ya he aprendido cositas muy bien muchas gracias eso a mi sería chévere o sea lo voy a descargar ya que a mi yo creo mi sueño es como ir a Estados Unidos ya que allá hay más trabajo y le quiero ayudar a mi mamá y mi papá a aquellos sacar su propia casa ay que bonito que bonito eres hermosa entonces mis niños es muy importante realmente ayuda mucho y eso les va a mejorar su nivel de inglés entonces la invitación es a eso yo yo les puedo decir de verdad que uno aprende cositas bueno no es que uno de un día para otro ya esté hablando perfecto no pero sí ayuda muchísimo aprender vocabulario bueno entonces esa es la invitación en este punto 4 ahí está el link para que ustedes descarguen esa aplicación ahora seguimos con la número 5 ok la número 5 se puede ver los datos y identificar las fuentes de agua fresca que están en nuestro planeta escribir sus nombres y sus frijoles en inglés traducir las palabras en español y estudiar el vocabulario entonces ¿qué es lo que van a hacer ahí? ustedes dicen vemos alguna fuente desde agua dulce el agua dulce es la que podemos tomar que hay en nuestro planeta que es muy escasa porque tenemos que el 97% del agua del planeta es salada que estaba en los mares entonces el agua dulce es escasa y entonces por eso es que la debemos cuidar tanto escribe el nombre que corresponde debajo de cada dibujo en inglés traduce las palabras a español y estudia el vocabulario entonces vamos a estudiar river lagoon acuérdense que la doble O en inglés se pronuncia U entonces tenemos river lagoon huddle glaciers and lake entonces van a buscar los significados de esas palabras en inglés y las van a ubicar debajo de cada dibujo ubicarlas correctamente ¿hay preguntas? bueno entonces yo sí tengo preguntas ¿cómo se pronunciará río? ¿cómo se pronuncia río? ¿quién me dice? eh Wilmer ¿no fue river? that's right very good Wilmer Merlis 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 ¿cómo se pronunciará laguna? lagun lagun recuerden que la doble O en inglés generalmente se pronuncia como si fuera una U la doble O entonces sería lagun very good lagun yeah that's right ok ¿cómo se pronunciará lagun? Esteban lagun lagun excelente esteban very good nani ¿cómo se pronunciará charco? puddle puddle ok puddle that's right very good nani and glaciales ¿cómo se pronuncia? glaciales glaciales that's right you're very intelligent all of you you are very intelligent ok ese es el punto y eso quiere decir es colocarlo debajo de cada una de las y es que por favor cierran los micrófonos por favor por favor acuérdense que eso es una de las normas de la clase virtual no debemos abrir micrófonos si no nos lo solicitan entonces ese es el punto número 5 que es supremamente fácil supremamente sencillo después de buscar los que no se lesan ay por favor bajan cierran el micrófono gracias entonces después de buscar el significado entonces lo que la idea es estudiar entonces no olviden la pronunciación don't forget the correct pronunciation river lagoon puddle glaciers and lake ok esa sería la pronunciación que nanny vas a decir algo que tiene la mano arriba mami va a dar la mano por favor ok 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 let's continue ok number 6 bueno este es otro problema que tuve con los niños que ya empezaron a enviar los trabajos que comenzaron que son niños muy diligentes que entran rápido a la página mira sus trabajos pero lo que les digo se aceleran hacen todo rápido tratan de enviar la guía completa pero o sea trabajan la semana 1 la semana 2 la semana 3 y empiezan a enviar todo como loquitos pero resulta que lo están enviando incompleto que pasa en el punto 6 read the introduction and the legends in the treasure of kilkasee you will see that each legend mentioned rivers puddles draw them up of el departamento del cauca and locate its main rivers don't forget to write their names entonces tienen que leer pues correctamente bien las instrucciones ustedes saben que en el tesoro de kilkasee aparecen muchísimos menciones de ríos de charcos de lagunas en las diferentes leyendas entonces para que las vuelvan a recordar como les dijo la profesora esas leyendas aparecen en la guía número 2 para que vuelvan a buscarlas ahí pero entonces en qué consiste el trabajo este es un trabajo que es como interdisciplinar como con como con como con sociales donde va la la geografía entonces ustedes lo que van a hacer es dibujar el mapa del cauca investigar porque eso no es nomás así cualquier cosa sino investigar los ríos que están en ese departamento pero no es y colocar los nombres no sé si en sociales ya les enseñaron cómo es entonces ustedes van marcando en 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 eso eso se llama un mapa hidrográfico es decir un mapa donde aparece la parte hidrográfica del del departamento entonces entonces ustedes van marcando el recorrido del río eso lo aparece en los mapas donde se encuentran y deben colocar los nombres de esos ríos que están dentro del departamento del cauca o que atraviesan el departamento del cauca obviamente que habrá mucho charco mucha laguna muchos lagos vamos a colocar los ríos principales escojan los ríos que ustedes vean que tienen más extensión y no es solamente dibujar el mapa como me lo han enviado a mí es el mapa marcando dónde están los ríos y los nombres de esos ríos bueno mis niños hasta ahí iría la semana número uno entonces esa semana se termina el 6 de el no mentiras el 30 se termina el 30 de mayo entonces cuál es la idea la idea es que ustedes envíen de aquí al 30 de mayo la semana uno vean niños a veces uno como dicen del afán no queda sino el cansancio hay niños que ya han empezado a enviar los trabajos y los envían incompletos esa no es la gracia la gracia es que ustedes lo hagan con calma y lo hagan bien porque bueno ustedes lo envían y que sacan con enviar así luego yo les envío una retroalimentación qué pena del punto dos no hiciste tal cosa del punto seis dibujaste el mapa pero no investigaste los ruidos entonces ese tipo de cosas por eso quedan mal los trabajos entonces realmente no son muchos puntos los que tienen que desarrollar y perfectamente tienen el espacio recuerden que que sobre el tiempo digamos en la fecha si ustedes entregan sus trabajos bien hechos completos en las fechas se evalúa sobre 100 puntos pero cuando un niño se acaba las tres semanas de encuentros y resulta que luego empiezan a enviar al final cuando uno ya va a pasar las notas definitivas de periodo al final ya uno no los evalúa sobre 100 sino sobre 60 o sea va bajando la calificación y a veces al final mandan más cosas muy bonitas pero pues como lo enviaron en un tiempo que no correspondía pues entonces pues la nota les queda bajita y después es profe que hago para mejorar mi nota entonces es que es mejor hacer las cosas en los tiempos establecidos Merlis te escucho profesora una preguntita que es lo que tenemos que hacer en el mapa buscar que ríos aparecen ahí entonces por ejemplo cual es el río que que ríos aparecen que están en el departamento del Cauca si entonces ustedes simplemente busquen busquen si quieren en google algo que se llama un mapa hidrográfico y buscan el departamento del Cauca y ahí se dan cuenta por donde están pasando los ríos y como se llaman esos ríos es dibujar el departamento y ubicar los ríos que aparecen en ese departamento ves si quedó claro o no si quedó claro si pero si deben investigar si eso no es inventarse un poco de rayitas azules de ríos que no existen es investigar cuáles son los ríos cuál es el recorrido del río más o menos y colocar el nombre ahora en inglés siempre siempre se dice primero el nombre y luego river entonces por ejemplo digamos el río magdalena en inglés se dice magdalena river digamos río el río el cauca entonces sería cauca river primero va el nombre del río y luego la palabra river ¿listo? para que nos quede bien hecho el trabajo ¿si quedó claro? sí señora sí señora entonces yo como digo río bogotá en inglés bogotá river excelente bogotá river excelente amazona river magdalena river bogotá river that's right oh you're very intelligent I'm so happy very ok florita I think so are we going to continue with the week number two or just this we finish here no number one only only number one ok bueno niño seguimos con el punto número siete de la agenda que es dudas y cierre entonces en este momento si ustedes tienen alguna pregunta de la semana uno pues pueden hacer las preguntas en este momento y si no hay preguntas pues entonces daríamos cierre a esta sesión sí porque no pudimos pasarles el el video que eso toma un tiempito más pero entonces no pudimos pues por las fallas del internet pero de todas maneras pues si hay alguna inquietud algo que no les haya quedado claro por favor nos cuentan gracias thank you no no señora no hay dudas todos los puntos les quedaron claros ¿cómo se llamaba sobre el mapa del Cauca? ¿cómo vuelve a no te entendí? volve a decirme profeta nos dijiste algo para buscar el mapa del Cauca se llaman se llama un mapa hidrográfico hidro de agua hidrográfico entonces en esos mapas entonces tú buscas departamento del Cauca mapa hidrográfico de agua y ahí aparecen los ríos bueno gracias profe bueno mi vida ¿alguien más? profe ¿será que antes de irnos podemos despedirnos prendiendo la cámara? ok claro ok entonces bueno sentamos cámara todos nos miramos y y nos saludamos y nos saludamos hello I am Angela any other person no more ah no mis mis glorias ok Angela gloria y el resto de niños yo necesito que activen la cámara no solo las profes la niña que hizo la sugerencia no la veo por favor pueden abrirla un momentico no es mucho tiempo ya para despedirnos ay esta belleza ¿quién es? hello es negro es negro ¿quién? es negro hello a mí no me sale nadie en pantalla no veo a nadie no pero salen de uno hay una niña que tiene que es como un perrito un gatito do you have a dog or a cat es dog it's a dog ok and what is his name what is your dog's name ¿ah? eh ¿safiro? ¿cómo se llama? what is your dog's name bueno negro ¿safiro? ah negro ok it's a beautiful dog congratulations hi 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 ok any other person no more nadie más prendió cámara no creo que ya no era muy que interesa ok my dear students see you next week nos vemos la próxima semana y cualquier pregunta algo que les surja nos pueden contactar bueno por el correo o por whatsapp ¿listo? bye 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 negro bye negro bye 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 thank you ah you're welcome ah la la grabación wait a minute detener ya la detuve como como tarde gloria no ahí está bien apenas ok perfecto sí listo glorita bueno la única fue que el tiempo que nos faltó es por el video ese que no se pudo ver así sí es que está muy lento el internet yo no sé qué es lo que está pasando imagínate que eso que ha pero a mi hermana le ha pasado exactamente lo mismo sí porque no es que o sea por lo menos acá el video o sea yo puse el video explicativo lo puse y acá yo lo veía bien y no se cortaba pero a ustedes si les llega la señal cortada entonces está muy raro sí será el internet o será la plataforma qué será yo creo que las dos ay Dios grave yo creo que las dos el internet y Teams que está pesado y también es que esta hora también hay de pronto mucha clase programada en diferentes colegios entonces ese es el problema porque si te diste cuenta que recién empezamos no es tanto el inconveniente cuando comenzamos jornada exacto sí como más tempranito no hay problema pero ya entre más tarde se pone más lento sí bueno Lorita muchas gracias thank you very much you're very kind please take care of yourself and ah we have we don't have class tomorrow so we have a long holiday yes ok take care of yourself and your father and your mother and all your family ok and my cat ah your cat too I'm so sorry for your cat no pobrecito en serio que uno no sabe si ayer en noticias salió que dice que en Rusia están empezando a vacunar a las mascotas por COVID ay de verdad si yo pensé que ellos no se les pegaban ay de tan raro si bueno esperemos que que todo salga bien ok bye bye see you bye bye los niños que no se han ido chao chao por favor bye 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 maria graciela daniel quintero yandel murcia bye bye goodbye bye 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 bye